Dicíamos también que ustedes están realizando una campaña por una instancia digna no al trabajo infantil. Díganos por favor en qué consiste esta campaña. Sí, esta campaña es parte de un proyecto que se lanzó a mediados de enero en el que creamos un comité para la erradicación del trabajo infantil. Se sumó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dependencias municipales, seguridad pública, etcétera, ¿no? Lo que busca, tenemos tres fases en este proyecto y el primero de ellos es del lanzamiento de la campaña que formalmente dimos inicio hace unas semanas. La campaña, bien dijo, titulada por una infancia digna no al trabajo infantil. Lo que busca el objetivo principal de esta campaña es concientizar a la sociedad de que le hacemos más daño a los adolescentes y a los niños permitiéndoles o dándoles esa aportación económica cuando lo solicitan en la calle. Actualmente con la campaña estamos abarcando las cuestiones de redes sociales, medios de comunicación, estamos con la presencia en la calle a través de carteles, flyers, lonas, etcétera, y estamos yendo también a negocios o instituciones. Es un poco de ir concientizando, estamos también trabajando actualmente con un experimento social en el que queremos reflejarle a la sociedad de forma un poco más cruda la realidad que se vive con estos problemas.